No tengo ni idea donde esta, cuido que la trampa es que esta alla arriba Ah si verdad, posta que me damos vuelta Algunos centímetros mas tarde Vamones Bueno Tommy, bueno, bueno Yo te lo deje a uno los dos, pero bueno yo FBI open up Hey stop Why, why I just don't get it I always catch you fucking watching this sick shit Hi Oh shit Uh bueno, que tiraco Ahí estoy tirando granadas Eso es bueno No tengo balas eh Me esta a comer un tiraco Dejalo, dejalo que se sume, dejalo que se sume porrillero Chulo ir por atras Ahí viene, viene, viene Estaba saltado como un conejillo de india, se comio una bala que se quedo re crazy Ok Mira los ratas, abajo de la escalera estan Bueno Le metio un diguelazo Codo pillaron Agordo Bueno el negro Arriba a la casa Te la jugaste de una manera, miro Sí, sí, un poquito Bueno Bueno, bueno Bueno Pero lo vi en vivo y en directo eh Hay gente acá eh Eh, la montaña Ah, están ahí Está lleno Al menos Primera que tiene Están peleando entre dos, están peleando entre dos No, no, no Lo que te hiciste ahí, osea Ok Están los retocados Vámonos Todo ese 4 ¿Qué es este game? Ah, grabarlo Yo tengo unas balas, que bueno eh ¿Me explicas por qué no puedo poner tropas acá ahora? Y me mató Y me mató El perro Perro dislexico me mató Yo solo quiero ver si alguien viene, entra ahí Hola Veamos, vamos a la doble L que he visto vos la doble de la que nos fuimos y morimos algo dorado en el otro choro que no wey sale bien algo dorado en frente estamos conmigo no? o es un simio? no es un simio, yo también estoy acá igual, subo rapido esta subiendo mi escalera? no se, esta con vos? si, esta uno, esta uno, esta uno, un picasso, un picasso, pica de la nariz por si mio le meti un sniperazo y le saco 50, me voy a cagar en este sniper, 80? esta, esta bajo, en la parte de abajo, tenia una escopeta, tenia escopeta, pon, se viene si esta tomando asi algo, que no te tomas nada, ahi viene mas gente, tommy, yo lo pane, esta arriba mio esa trampa? hay una trampa, hay una trampa, cuidado yo te he apuntado esta puerta, pero gracias, yo te he apuntado esta puerta, pero como si hubiera un tomorrow wey ahora rompo aca? venimilo para, para, dame un segundo dale hola, esta subiendo, esta subiendo esta pistol vinique esta subiendo no tengo ni idea donde esta, cuido que la trampa que esta alla arriba ah, si verdad me la he apuntado de vuelta lo viste? si, esta aca ah, esta arriba mio, esta arriba mio esta conmio, esta conmio eh, arriba, arriba, cuidado la trampa esta ahi ahi vamos bueno tommy, bueno, bueno yo te lo dije a uno o los dos, pero bueno yo lo al paračeo yo juego jajajaja ¡Suscríbete al canal!